Con el fin de recaudar fondos con los que poder seguir ayudando a enfermos y familiares, la Asociación Parkinson ha montado durante esta semana en la Sala Torre Blanca, situada junto al edificio del Recreo, un mercadillo solidario con todo tipo de objetos disponibles. Intentando conseguir un dinero para subsistir, puesto que últimamente con la crisis las subvenciones se escasean, pues tenemos que tirar de ingenio, ya es el segundo año que lo hacemos. Figuras, bisutería, bolsos, cosas para niños, vídeos, CDs, libros, revistas, cuentos o hasta dos bicicletas, todo eso se puede encontrar a precios baratos en esta sala, gracias a una iniciativa que cumple su segunda edición y que nació por imitación de otras campañas similares. Pues lo donan fundamentalmente los que están asociados, los afectados y familiares de los afectados de Parkinson, y también otra gente de la calle que se entera y nos aporta cosas, y bueno, realmente hay mucho surtido y bueno, es una forma de participar en la financiación. Un movimiento más de una de las asociaciones más activas de León, y en la que tienen un papel fundamental, la colaboración de familiares o personas externas. Bueno, la idea surge porque hay otros colectivos que lo habían hecho antes y digamos que es copiada, porque al final todo el mundo va a tener que copiar de todo el mundo las ideas, porque hace falta dinero para hacer terapias, para ayudar a los familiares y a los enfermos, y desde la administración pues cada vez hay menos recursos. ¿Quieres encontrar un objeto útil a precio de ganga o simplemente echar una mano contra el Parkinson? Pues hasta este jueves en la Sala Torreblanca puedes hacerlo.